Y en la autopista San Isidro, número 100. Bueno, director, batazo de línea que está elevándose ahora a lo más profundo, amigos, entre el Grand Centerfield. ¡A lo más profundo! ¡Oh, mi Dios! Se fue de Honron, amigos, para Lewin Díaz. Honron de tres carreras. Tres por dos está el juego ahora. ¡Ganan las estrellas! Hacerlo bien, no pasa de moda. Comparte con tu cola real todo el tiempo. Llegaron seguros, como se llega en un vehículo de Angel Car Rental, con sucursales en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. ¡Ricardo, le dio un hombre! Sin dudas, demostrando la calidad.